La Secretaría de Finanzas no ha pagado 2.5 millones de pesos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que les deben de su presupuesto estatal desde el 2015 a la fecha, afirmó su titular Arturo Peinber Calvo, quien agregó que realizará un informe a nivel nacional para denunciar al gobierno estatal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agregó que es una falta de respeto, reprochó al gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, por no ayudar con las recomendaciones que la Defensoría le ha notificado en 60 ocasiones. De las 67 recomendaciones de la Defensoría que no tiene cumplidas durante este 2016, 60 pertenecen al Ejecutivo Estatal. Peinber Calvo señaló que el gobernador tiene que responder a estas peticiones. Manifestó que no debe de existir intolerancia de Gabino Cue, por lo que el informe que publicará a nivel nacional es para que todo el país se entere de los atropellos a los derechos humanos en Oaxaca. Los candidatos a gobernador, concejales y diputados hacen demagogia por pedir que les garanticen los derechos humanos de los ciudadanos, pero no cumplen con las recomendaciones que emite la Defensoría. ¿Qué está pasando en Oaxaca? Es muy grave hablar de que existen 67 recomendaciones no cumplidas, de las cuales 60 son dirigidas al Poder Ejecutivo y que nos vamos a ver en la necesidad de litigar 23 de estas recomendaciones por incumplimiento en un juicio de protección. Oaxaca. Me parece que es muy grave. Me parece que no va acorde con lo que necesita Oaxaca. Me parece que no podemos tolerar la intolerancia que existe por parte de las autoridades estatales al generar estos mecanismos que ponen de manifiesto la falta de voluntad en el cumplimiento, respeto, protección, promoción de los derechos humanos. Es insostenible esta situación. Nosotros queremos informarles en este momento, como defensor, que pondré a consideración de este Consejo Ciudadano un informe detallado y un extrañamiento para que se visibilice de manera amplia y nacional este punto. Me parece que las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca no solo afectan a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños, afectan a este país. Ejemplificó con el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, donde mencionó pareciera que el Ejecutivo Estatal espera que se muera un paciente para que reaccionen. O también, el 70% de las internas en el Centro de Readaptación Social de Tanibet no tienen sentencia y son torturadas por las heladoras. Peinber Calvo, desde hace más de un año, propuso ante el Gobierno Estatal la Declaración de Estambul, con el objetivo que paren las agresiones contra las reas. Por último, el defensor levantó la alerta humanitaria por los diferentes atropellos a los derechos humanos de los oaxaqueños en diferentes materias, como del sector agropecuario, seguridad pública, enfrentamientos entre transportistas, como también los antes mencionados. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.